Advertencia de frío Padre amado, gracias por advertirnos del peligro que viene. Gracias por las señales que recibimos de lo que se aproxima. Gracias por los especialistas en el tiempo que nos muestran a través de tu palabra que el frío se aproxima. Permítenos estar bien abrigados por ti cuando venga ese frío. Permítenos estar acurrucados como la gallina cuida sus polluelos cuando la maldad esté en su mayor apogeo. Que ese frío no toque nuestro amor por ti y terminemos congelados, inmovilizados por el poder de la maldad. Que estemos tan llenos de ti, que el calor que nos da tu presencia en nuestras vidas impida que el tiempo de frío nos deje en nuestras casas, enfriándonos más. Que te busquemos constantemente, que miremos las señales y nos refugiamos en ti. Que tengamos siempre lista la chimenea y que nuestro amor por ti arca tanto. Que aunque venga el temporal, no seamos afectados por la maldad. Que aunque veamos como la gente se hace daño, como los que eran nuestro ejemplo ya no buscan de ti. Las estafas y extorsiones sean el pan de cada día y los que amábamos tanto nos traicionen. Nuestro amor por ti permanezca inalterable. En el nombre de Jesús, Padre amado, no queremos que cuando aumente la maldad, nuestro amor por ti se enfríe. Al contrario, que nuestro amor se fortalezca para que también podamos calentar a otros mientras eso sucede. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 12 dice así. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Nueva versión internacional.